El programa de hoy vamos a acabar hablando de copla, de cante, de flamenco. ¿A quién? Pues a mis compañeros, a mis amigos de la Casa de Andalucía de Alcoy, que los tengo aquí en nuestro plató. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Encantada de teneros para hablar de muchas cosas, actividades, novedades, próximos eventos. ¿Vale? Gracias por invitarnos. Bueno, os los presento. Ellos son Miguel Conde, que ya has estado un montón de veces con nosotros, Celia Prieto, que eres la secretaria. Priego. Priego, perdón. Y el vicepresidente, que es Melchor Fuentes. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues eso. Encantada de teneros aquí. Sobre todo, venís a presentarnos una actividad que podrá ver la gente este fin de semana. ¿Quién me empieza a contar de qué se trata? Bueno, es una actividad que teníamos en mente hace ya tiempo y por fin la vamos a poder realizar, porque claro, con toda la pandemia y todo lo que hemos tenido estos tiempos de atrás, pues ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Me ha encantado. Bueno, venís a presentarme un festival de copla, de cante y de baile flamenco que tendrá lugar este sábado en Alcoy a las 7 de la tarde en el Teatro Celestianos. Sí. Perfecto. Celia, me cuentas tú un poquito más, porque sé que te has preparado un montón de cosas. Vamos a conocer a quiénes vamos a poder ver en directo, que yo creo que es muy chulo. Bueno, súper bonito. Nosotros hemos pensado que hay una necesidad cultural en cuanto a la copla, al cante flamenco, al baile flamenco. Consideramos que nosotros desde la Casa de Andalucía, como un homenaje a nuestros socios que han estado con nosotros durante toda la pandemia, han seguido haciéndonos aportaciones, sus donaciones, con ganas de seguir. Esto es un homenaje sobre todo a ellos, a todos los socios que componen la Casa de Andalucía de Alcoy. Y el día 2 de octubre, sábado, como decías, a las 7, en el Teatro Salesianos de San Vicente Ferrer, vendrán artistas como Pepa Macias, en Copla, Virginia Salomé, Miguel Ángel Mellado, vendrá también como artista invitada Pepi Díaz, vendrá el bailaor Álvaro Guarnido, y vendrá también otro cantador de flamenco, que se llama Francisco Escudero, el perrete. Ha tenido un montón de premios, sobre todo, por ejemplo, uno de los más importantes, el Festival Internacional de Cante de las Minas, el Memorial de Juan Valderrama, el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, en el cual fue ganador absoluto. Fue otorgado por artistas de la talla de Maite Martín, Vicente Soto Sordera, de Arcángel... O sea, es un cartel extraordinario. Él sería el cabeza de cartel un poco, ¿no?, a lo mejor. Sí, en cuanto al flamenco, sí. ¿Y los demás, qué me puedes contar de ellos, también, para que la gente desde casa los conozca un poquito más? Pues todo esto surgió porque hace, antes de la pandemia, tuvimos en la sede nuestra, que está en la calle General Prieto XXIII, tuvimos a Pepi Díaz, una señora que ha sido cocinera toda la vida y que luego, al jubilarse y eso, y ella quería seguir con la copla, con la copla. Han grabado un disco, 25 artistas, para que la copla no se rinda, porque parece que la copla es algo así como de nuestros abuelos, de nuestras abuelas mientras se hacían sus cosas, tal. Total, que vimos una necesidad de apoyarlos a ellos también. Entonces, a través de Antonio, marido de Pepi, y José Miguel, que es un director musical, que es el que un poco los engloba a todos, estuvimos hablando de traer unos cuantos artistas de copla, y ya te digo, viene Virginia Salomé, que es mucho más joven, ya se aprecia Miguel Ángel Mellado, viene Pepa Macias, cada uno, vienen todos de Andalucía, el viernes, día 1 de octubre, ya estarán aquí en nuestra sede. Coincidiendo con tu cumpleaños. Y aprovecho esta pantallita para felicitarte ya. Gracias. Ya, soy la primera en felicitarte. Estamos viendo la promoción, el vídeo de promoción de todas estas actividades. Ahí está Álvaro, al baile. Bueno, ver todo este espectáculo en directo debe ser espectacular, ¿no? Porque al final es una mezcla de toda la cultura. Sí, mediante el cante, el solcore, o sea, es al que le guste la copla, al que le guste el flamenco, al que le guste el baile flamenco. Son gente toda de Andalucía, gente que viene con nosotros a compartir en nuestra sede, porque nosotros les damos cobijo desde el viernes a comer y todos los socios. Eso cuéntame, porque el viernes ya vienen. Sí. ¿Cómo va a ser ese día, ese primer día de recibimiento? Pues mira, el viernes ellos vienen ya porque ellos lo que nos trasladan a nosotros es que ellos, está claro, evidente, son artistas, pero para ellos el venir aquí a la Casa de Andalucía no es como ir a hacer un espectáculo a tal sitio a tal hora y acaban y se van, no. Para ellos el estar con nosotros, que al final son nuestra gente y somos su gente, porque somos todos andaluces, entonces es importante el darles cobijo aquí. Ellos aquí se sienten bien, estamos cenando, se echan unos cantes, del otro unos bailes, y se sienten arropados. Esa es la finalidad nuestra, nuestro objetivo es trasladar la cultura. Está claro que nosotros lo llevamos al teatro porque consideramos que tenemos que expandirlo a todos los simpatizantes, a todos los alcoyanos y alcoyanas, pero luego nuestra sede, nuestros socios, son los que realmente trabajan durante toda la pandemia, sin pandemia, para seguir manteniendo nuestra cultura andaluza. Claro, y que llegue a todos, sobre todo, y antes de la entrevista estábamos hablando que sobre todo que llegue a los más pequeños, para que no se pierda, porque son ellos los que tienen la clave de que se mantenga esa identidad cultural vuestra, ¿verdad? Sí, porque, por ejemplo, yo en mi caso, yo me he criado con la Casa Andalucía, luego ya te vas a estudiar, ya entras tal, lo aparcas un poco, pero ahora, otra vez, y entonces son cambios generacionales, son cambios generacionales, tanto Miguel, Melchor, mis padres, mis abuelos, ellos necesitan tener un punto de encuentro entre la gente andaluza. Entonces, yo ahora, lógicamente, ya se lo traslado a mi hija, ella tiene que sentir que es su cultura, no puede perder su identidad. Para mí es importante eso. Es súper importante, me gustaría también hablar con Melchor, que me cuente, por ejemplo, cómo podemos acceder a este gran espectáculo, ¿dónde podemos encontrar las entradas? Bueno, las entradas se están vendiendo allí en nuestra sede, en la Casa Andalucía, y el día 2, en el Teatro Salesiano, también, en Taquilla, también se pueden conseguir. ¿Qué te parece a ti este espectáculo? Cuéntanos un poquito. Bueno, este espectáculo es, para los que nos gusta el flamenco, es un gran espectáculo. Es un gran espectáculo porque son buenos, unos grandes artistas. Bueno, yo te puedo hablar un poquito, te voy a hablar de Perrete. Perrete es un cantar joven, nació en el año 92. Ah, es súper joven. Sí, sí. Y lleva ya atrás de sí un importante currículum, tiene muchos premios, ha conseguido muchos premios. Después, consiguió la beca flamenca de allí, de Badajoz, la beca flamenca que lleva el nombre de Porrina de Badajoz. Y ya se puso a estudiar, se metió en el mundo de flamenco. Después ha conseguido muchísimos premios. Tiene premios, primer premio de fandangos, primer premio de cantes extremeños, primer premio de trilleras, ganador del concurso del Festival Flamenco de Córdoba, quedó ganador. Ha sido finalista este año en el Festival Internacional del Cante de las Minas, de la Unión. En fin, ha recorrido ya toda Europa, a pesar de su juventud. Tiene un currículum extenso. Ha estado en Francia, en Bélgica, en Eslovenia, en Croacia, en Israel, Portugal, en fin. Para la edad que tiene, es un grandísimo encista. Me gustaría preguntaros, ¿a todos los andaluces les gusta el flamenco? No. No, no. No sé, digo, no sé si a todos les gusta sí o sí, o bueno, hay gente que dice, no, a mí no, no sé. A vosotros sí, ¿no? Me da en proporción de a cuántos alcoyanos y alcoyanas les gustan las fiestas de alcoy. Claro, que igual será como, bueno, pues a dos o tres igual no, ¿no? También puede ser. No todos los andaluces son flamencos. A vosotros os gusta un montón, además, ¿no? Sí. Lo que más usual es que el que estamos hablando del PRT no es andaluco, es de Badajoz. Sí, sí, lo has dicho. Sí, sí. Que eso también es súper curioso. En Badajoz hay una gran tradición flamenca también. Y se le nota, además, en su cante, se le nota el aire, ese tono, tono extremeño. Es un tono peculiar que cuando lo oyes, lo oyes cantar, sabes que es de allí, de extremeño. Sin embargo, por ejemplo, la mayoría que vienen de los de Copla, que han sido ganadores de los concursos de la televisión del Canal Sur. Entonces, y sobre todo, los que Miguel Ángel Mellado, Pepi Díaz, Virginia Salomé, Pepa Macias, destacar su sencillez, su humildad. Es algo que son gente, que no son artistas, que lo son, pero que no son artistas de estos que, cuidado, el artista está aquí y la gente aquí. Son cercanos, ¿no? No, no, claro, nosotros hablamos con ellos lo normal, así, a diario, unas risas, a ver ahora cuándo ensayen la ducha, ¿me entiendes? Son cosas súper bonitas. Celia, ¿cómo has ido a organizar todo esto? ¿Cómo lo has hecho? ¿Llamar uno por uno? ¿Ya tenías contacto de antes? ¿Es la primera vez que los conocías? Pues, la idea surgió por eso, porque aquí en Alcoy, lo que es un festival de Copla, de cante flamenco, de baile flamenco, la verdad es que festivales así, yo no recuerdo. Yo tampoco recuerdo, ¿eh? Cuando se hace. Miguel, por ejemplo, empezó, podíamos la Copla, hay mucha gente también de nuestra sede, porque yo le decía, pero la Copla, igual se va a quedar un poco más antigua. Sin embargo, hay mucha gente joven de la sede y eso, que nos decía, me encanta la Copla, me encanta, y dijimos, vale, pues venga. Aquí estamos viendo imágenes, no sé si del Día de Andalucía. Este es del coro rociero de la Casa Andalucía, Coro La Amistad. Coro La Amistad, ahí están siempre dándolo todo. Ese es del cuadro flamenco mayor, esto fue el Día de Andalucía justo antes de la pandemia. Una semana después ya empezó todo lo de la pandemia y ya empezó el desastre. Sí, este sería de las últimas cosas que grabamos en TVA, de esto, vernos sin mascarilla, que causa sorpresa. Ver sobre todo el estar todos juntos, los abrazos, los besos y todo eso es algo que ahora tenemos que estar midiendo a metro y medio las sillas, gel desinfectante en todas las mesas, las mascarillas, igual que ahí has visto que están todas bailando, ahora seguimos con los talleres, de hecho en la pandemia seguimos con los talleres. Os quería preguntar y aprovecho ahora para preguntaros cómo ha sido toda la época pandémica en vuestra asociación. Ha sido como en todas las asociaciones, nosotros lo adaptamos a clases online, lo que es los bailes, luego hemos aprovechado también para pintar nuestra sede, decorarla, hacer un decorado nuevo. Que yo he visto fotos y está quedando chulísima. A la gente que ha ido le encanta, nos dan la enhorabuena por el trabajo que hemos realizado, socios, porque eso lo hemos hecho todos, sin cobrar un duro, nadie, solamente con nuestro trabajo y nuestro pudor y nuestra fe. Mucho trabajo. También os estaba preguntando antes de la entrevista, tendréis ganas de, bueno, que venga a la feria, hacer más cosas, y Feria me ha dicho, pero si hemos hecho ya un montón de cosas. No hemos parado, no hemos parado. También habéis hecho esa pared con los geranios, chulísima. Que, por cierto, aviso, a los que quieran ir a la sede, que no los vuelan, que no se acerquen. Porque, bueno. Hemos ido haciendo durante toda la pandemia, realmente, aunque lo hemos enfocado todo lo que son las clases online, nos hemos adaptado. Empezamos primero con los niños, que tenemos desde los cuatro años. Iniciación al flamenco, una base preparatoria primero de ballet. Luego hay clases de guitarra, desde iniciación hasta perfeccionamiento. Hay clases de flamenco ya para más adultos. Hay, bueno, hay un montón de actividades. El coro, muchas actividades. Todo eso lo hemos ido pasando online. También tenemos dos equipos en como sala. Ah, eso no lo sabía. La Casa Andalucía. Bueno, enhorabuena, no lo sabía. La primera jornada los dos han ganado. Qué bien, qué bien. Hay que darle la enhorabuena a los chavales también. Pues sí, enhorabuena a los chavales. Y a seguir así, ¿eh? Como pierdan a partir de ahora, lo llevamos mal. No, no, a seguir. Se esfuerzan, se esfuerzan. Y cada, ya te digo, cada... Por ejemplo, en mayo era lo del concurso de los patios de Córdoba. Entonces dijimos, bueno, aunque no podamos hacer esos viajes que tenemos también proyectados desde aquí, desde la Casa Andalucía, desde Alcoy a Córdoba o tal, pues bueno, vamos a trasladar esos patios de Córdoba y los vamos a trasladar a nuestra sede. Para eso hemos puesto, por ejemplo, en la entrada se ha dedicado toda una pareta a los patios de Córdoba. Se han pintado las banderas de Andalucía a mano por muchos de los socios. Se ha puesto una guitarra de cuando se inauguró la primera sede de la Casa Andalucía, que tuviera un sitio privilegiado, porque ahora en el 2024 hacemos el 50 aniversario de la Casa Andalucía. Fundaron nuestros padres, ahora mantenemos nosotros y ya te digo, ahí se ha hecho un rincón súper bonito de los patios, tanto en la entrada de la parte del parque como en la entrada de General Prieto. Y ahí se han hecho, hemos puesto unos ventanales, se han puesto unas macetas con todas las balconeras típicas, las cortinas alpujarreñas, que también están cosiendo socias de nuestra sede en el taller de costura. Luego, se han rotulado todas las ventanas dedicadas a cada una de las provincias de Córdoba. De Córdoba, no de Andalucía. Digo, de repente Córdoba se ha hecho súper grande. Cada ventanal tiene… Se nota que viene de Córdoba. Ella quiere marcarla bien marcada. Te lo digo por lo siguiente. Cada ventanal representa una provincia. Sí, 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 lo he entendido. Hay un monumento representativo de cada provincia. Te he dicho Córdoba porque, sí, lógicamente somos de espejo Córdoba, yo, mi familia, pero, casualidad, en el único ventanal que nos equivocamos en el diseño fue en el de Córdoba. En el tuyo. Bueno. Nosotros, ¿eh? ¿Dónde nos imprimieron? La grafista. Y entonces empezaron muchos de los socios con el cachondeo. ¿Tú de dónde eres? De Córdoba. Y yo decía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el letrerito? En vez de Córdoba, pusimos Córdoba. Dos B, dos B. Y entonces los socios empezaron a decir como que ya éramos, como de, ya Córdoba había subido, ¿no? Ya no se llamaba ni Córdoba. Sí. Porque cada, me vengo a referir porque lo bonito de todo esto es que cada socio... Sois de una zona, ¿no? También. Claro. Exacto. Ahora, por ejemplo, vienen los artistas de la Copla. Está representada Cádiz, está representada Granada, o sea, todos. Y cada uno tiene, va a ver esa ventana que esté bien, esa, porque son vinilos que son traslúcidos, porque pusimos las mosquiteras para que toda la sede esté súper ventilada. Me queda preguntaros cuáles son los próximos eventos, actividades, cosas que tenéis pensadas para la asociación. El próximo es el domingo, tres, que nos vamos a Benidorm, la federación a la que pertenecemos, FECUAS, que es federación al sur de la comunidad valenciana, de casa andaluza al sur de la comunidad valenciana. Bueno, se hace un evento que vamos todas las casas que pertenecemos a la federación, a Benidorm, la que tenga grupo de baile, bailará, la que tenga coro, cantará, y a pasar un día entre todos los andaluces allí de convivencia. Qué bien, ¿eh? Tendréis ganas de hacer algo así. Sí. ¿O que sí? Sí. Los andaluces somos así. ¿Os gusta juntaros? Bueno, es normal. Sí, sí. A mí también me apetecería, claro. ¿Y qué más tenéis pensado? Y tenemos pensado, no, lo tenemos ya ahí, porque los villancicos, el certamen de villancicos... Claro, si es que está ahí, la Navidad está ahí, la tenemos ahí. Y ya lo tenemos pedido, también que será en el Teatro Seleciano. Perfecto. O sea, que ya estamos trabajando sobre ese evento también. El día 12 de diciembre. Que también. El certamen de villancicos, ahí igual, nos ha tocado la casa de Alcoy, acogemos a las otras 12 casas compañeras. ¿12? O sea, que serán 12 actuaciones, aproximadamente, ¿no? Sí. No sé si este año van a venir las 12 como para cantar, porque claro, hay casas que no tienen coro. Entonces, si no tienen coro, van a venir, pero no van a participar en lo que es. Claro, por eso os preguntaban, ¿serán 12? Serán 12, serán 10, 9, no sabemos. Pero lo importante es el acto de convivencia, el día de convivencia que se pasa entre todos, las tambombas, que nuestros niños vean que, como, porque durante ese mes previo, desde la Casa de Andalucía se les enseñaba a los niños cómo se hacen las tambombas, cómo las hacían. Yo me acuerdo a mi padre, con la piel del conejo, dejándola secar, preparando las tambombas, todo eso para la Navidad. Entonces, nosotros eso lo vivimos súper bonito. Los niños allí también hacen, en la sede, cantan ellos sus villancicos, hacemos un teatrito, tres generaciones. El Belén viviente, que le decimos nosotros. Casi siempre hemos puesto un beber allí de Niño Jesús y los padres vestidos de Virgen María y San José. Qué bonito, pues está muy chulo. Y que antes de la pandemia, mira, fue que le llamábamos la Virgen Mary, una de nuestras compañeras que había acabado de parir hacía poquito, entonces le tocaba a ella. Claro, no era Niño Jesús, porque era una niña y se llamaba Naya, pero tenemos que ir adaptando. Luego, el papá de otro de los niños era el San José, y bueno, a mí me tocó ser el ángel, y cada uno hicimos disfraces de la mula, del buey, de... Una actividad bonita con los críos, también los reyes magos, lo hacemos allí. Y la Navidad la vivimos muy intensa. Qué bien, bueno, estáis a punto ya de empezar a cantar villancicos. De hecho, tenemos a Melchor, que los niños... Claro. Claro, tengo que hablar con Gaspard, igual que se habla para que... Que te dan las cartas a ti. Él le dice, nuestros niños siempre vienen y dicen, cuidado, que Melchor se le va a decir a Gaspard, ya me he pasado. Eres la representación de los reyes allí. Claro. Me encanta. ¿Alguna cosita más? ¿Queréis hablarnos de las clases? Si la gente se quiere apuntar, ¿cómo puede hacerlo? Claro, pues mira, tenemos un montón de talleres, de hecho, durante estos meses que hemos vuelto a retomar ahora en septiembre, pero luego la gente pasa y nos dice que quiere apuntarse, quiere estar en nuestra sede, sobre todo porque ven desde fuera que tenemos nueve ventanales abiertos todo el día, con una ventilación extraordinaria. Nosotros tenemos apoyistas, la puerta de abajo, la puerta de arriba, las nueve, o sea, estamos todas con las mascarillas, ahí eso sí que lo tenemos súper controlado, hay muchísima ventilación y el carácter abierto, o sea, es un carácter súper abierto, la gente enseguida se encuentra cómoda, enseguida, como tenemos también... Es uno más, enseguida. Claro, porque nos vamos a lo mejor, hacia un sitio, hacia otro, ahora ya te digo los socios que han venido nuevos, que tenemos el Intercasas, que tienen el festival, que luego tenemos los villancricos, todas las actividades, es algo que más que ir a dar exclusivamente unas clases de, es mucho más que esto, porque nosotros, nuestro objetivo es el difundir la cultura andaluza. Por tanto, la gente que viene, viene a muchas actividades, estuvimos hace poco también en otro festival con nuestros compañeros de Alicante, otros en Benidorm, y nos juntamos mucho unas casas con las otras, y entonces, claro, se ve otro dinamismo. Qué bien. Bueno, pues, invitar a toda la gente primero a que el sábado, día 2 de octubre, estén en el Teatro Seleciano, o sea, a partir de las 7 empieza todo este espectáculo del que hemos hablado, así que no puede faltar la gente, y nada, agradeceros que hayáis venido a nuestro programa para hablarnos un poquito de vuestra cultura y de todo lo que... Que no desaprovechen la gente este cartel, que es un cartel que le llaman el cartel, vamos, de pata negra, es un cartel excelente. No, 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 la enhorabuena a varios personas de las casas por el cartel. Que no desaprovechen, porque es un festival que detrás conlleva mucho trabajo, pueden venir incluso a la sede a conocer allí a los artistas, hacerse fotos con ellos, a lo que quieran, pero que no desaprovechen y que la cultura, sí, que lo disfruten, pero que sigan apoyando, porque toda esta gente también tiene que comer, y si no estamos detrás apoyando a mucha gente, la cultura, tú llegas al teatro, están todas las medidas, están los desinfectantes, se toma la temperatura, los listados, las mascarillas, pero hay que apoyar la cultura. La cultura es segura, se ha demostrado, y ahí también estáis vosotros un poco ayudando a que se lleve a cabo. Muchísimas gracias por estar aquí, mucha suerte este sábado. Sí. Bueno, os vamos a regalar un décimo de lotería. ¡Ah, qué bien! Para todos los trabajadores que tenéis aquí. Perfecto, a ver si toca, a ver si toca. Así es que... Muchísimas gracias, chicos. Que quede esto ahí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Espero que toque. Vamos a cruzar los dedos. No estoy embarazada, si no me lo pasaría por la barriga. A mí nos toca todo. Sí. Muy bien, muchas gracias. Que vaya muy bien. Y nosotros acabemos así el Nostremos Ay de Les Comarques, pero ya sabemos que de Madi Mécres seguimos a Mors Mestemes, así, a TVA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!